Y así es amigos, nada más y nada menos me encuentro en esta ocasión que en el parque central de la colonia Modelo, Río Blanco, Veracruz, para hacerles una gran invitación a todos ustedes. No se pueden perder este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el gran concurso de baile hasta que el cuerpo aguante. Así es que no olvides hacer tu registro en el DIF municipal, empezamos a partir de las 12 del día, hasta la última pareja que quede en la pista se llevará nada más y nada menos que 3 mil pesos de premio. Habrá sorpresas para todos ustedes, así es que no te lo puedes perder, ven y pasa una tarde en pareja en Río Blanco, Veracruz. ¡Aquí nos vemos!